Belén Esteban se enfrenta a un nuevo Beto en su vida y esta vez, nada tiene que ver con Telecinco. Por lo que hemos podido conocer Masterchef Celebrity está buscando nuevos candidatos para participar en su próxima edición. Ya ha cerrado algunos fichajes y las cláusulas de un contrato en particular han hecho estallar brutalmente a Belén Esteban. Algunos nombres todavía no están cerrados, pero sin duda, el fichaje estrella de esta nueva temporada de Masterchef va a ser Gesulín de Ubrique, el torero. Después de su paso por el desafío, quería probar suerte en otros programas. Gesulín de Ubrique veta a Belén Esteban. Belén Esteban ha recibido la llamada de Masterchef en varias ocasiones, en todas ellas se ha negado a participar, ya que es fiel a su productora. Ni siquiera ha asistido para promocionar productos de su empresa Sabores del Esteban. Si finalmente Gesulín de Ubrique firma su contrato con Masterchef, Belén Esteban no podría aparecer en el programa, ni tan siquiera ser nombrada. Él mismo ha pedido que no se haga mención alguna a la madre de su hija mayor como condición para que participe en el programa de televisión española. Un veto que le ha sentado peor a Belén Esteban que el código ético de Midieset. El hecho de que su ex la haya prohibido participar en un programa en el cual están cansados de llamarla y ella, rechazar su propuesta.